El trabajo del Ministerio de Salud en el tema de la pandemia continúa sin descanso. En Matagalpa se realiza por segundo día consecutivo la vacunación contra el COVID-19 a todas las personas mayores de 55 años y de enfermedades crónicas. Tenemos la misión, el mandato del comandante Daniel, de monitorear, de acompañar, de hablar también con los hermanos que se están vacunando. Pero esto es una fiesta, la jornada de vacunación voluntaria del COVID es una fiesta de los ciudadanos, de los hermanos nicaragüenses, mayores de 55 en este caso, que están acudiendo espontáneamente porque es una vacunación voluntaria. Desde la sede nacional realizan el recorrido por todo el país con el objetivo de acompañar a las familias, pero también para darles las recomendaciones necesarias. Es cierto, reciben su vacuna, pero deben de mantener las medidas de protección. Todos debemos de mantenerla, aunque estemos vacunados la primera y la segunda vez, es importante el distanciamiento, el lavado de manos, el uso de alcohol y el uso de la mascarilla. En varios municipios se está aplicando esta vacuna. Para los protagonistas es una dicha tener a un gobierno que se preocupa por la salud de los más pobres. Agradecemos al gobierno y que se está poniendo las pilas, sobre todo atendiendo y ese es un gran logro que tenemos. Tranquilo, regular, rápido, eficiente, así que ojalá que todo siga bien. ¿A seguirnos cuidándose? Sí, claro que sí, hay que cuidarse. El único país, por lo buen gobierno que tenemos, que lo agraten a otro país, te pagan, tienes que pagar y es caro la vacuna. En Matagalpa, Leopoldo Hernández, Crónica TN8.